Ok, creo que más de uno, en especial si es jugador de Assassin's Creed desde hace años, percibe extraña la dirección que ha tomado la saga los últimos años, que ha luchado por renovarse cada cierto tiempo, y que busca mantener viva la IP. Sin embargo, también es cierto lo mucho que se han alejado de lo que alguna vez fue. Contenidos como del que hablaremos hoy lo dejan bastante claro. Assassin's Creed se ha convertido en algo totalmente diferente a lo que pensamos hace años. Tal es el caso de la nueva expansión de Valhalla, titulada Dawn of Ragnarok, la cual promete ser la expansión más grande que se ha visto hasta la fecha, al punto de contar con más horas de juego de lo que podríamos considerar. Cabe aclarar que Ubisoft me permitió ver un pedazo de lo que será esta nueva expansión, pronta a salir el 10 de marzo, por lo que aún queda probar cómo se sienten las mecánicas agregadas en el control. En esta ocasión se enfocarán principalmente en Odín, quien se enfrentará al gran Surtur para salvar a su hijo Baldur. Este enfoque en lo mitológico ya es algo que nos ha perseguido desde Origins, y aunque se mantiene coherente por la presencia de los fragmentos del Edén, hay que decir que se sigue sintiendo extraño, en especial por la presencia de habilidades especiales, que, ojo, no son tan nuevas como parece, pues este estilo de poderes se recordarán mucho de, por ejemplo, el DLC de la tiranía del Rey Washington en Assassin's Creed 3, donde podías encarnar a un águila, un oso, etc. Los poderes que nos permitieron ver nos mostró a Odín convirtiéndose en un águila para surcar los cielos, solo que a diferencia de las aves que ya hemos utilizado en títulos anteriores de la franquicia, aquí literalmente te vas a convertir en la criatura, y de esta forma poder llegar a diferentes lugares. O, por otro lado, tomar la forma de una criatura Mospel, que ayudará a pasar inadvertido entre los enemigos, además de ser inmune al jueguito de El Suelo es Lava. Incluso se dejó ver que podremos revivir enemigos para que estos luchen a nuestro favor. La gracia es que no podrás abusar de estos poderes cuando se te hinche, pues tendrás que tomarlo de un enemigo ya caído tras una batalla. Una buena forma de equilibrar la situación, y para que tampoco se sienta como algo que rompe la experiencia de Valhalla, la cual, de forma base, funcionaba bastante bien, al menos en cuanto a contenido y gameplay. Para encontrar la forma de no romper el juego, tomaron la decisión en la que no puedes cargar todos los dones al mismo tiempo, ya que deberás elegir entre cuál te conviene más, pues no se permitirá que cargues más de dos al mismo tiempo. La intención es que no te pases y generes un sistema de prioridades para determinar cuál te conviene a la hora de resolver algún combate, una situación determinada o incluso resolver alguno de los acertijos, ya que tendremos las clásicas tumbas de asesino, solo que estas vendrán con varios retos, por los cuales tendrás que usar la cabeza para poder avanzar, y de esa forma llegar hasta el preciado tesoro. Sin no olvidar la presencia de criaturas mitológicas, pues tendremos a los enanos, los cuales nos ayudarán a mejorar tanto el armamento como las propias habilidades, además de que los amantes del sistema de combate se sentirán felices, pues se agregó un modo de batalla en arenas con las Valkirias, donde podrás enfrascarte en peleas contra los esbirros o los jefes de la aventura, para que de esa forma puedas pulir un poquito mejor tus movimientos. De acuerdo con Ubisoft Sofía, este será el contenido más grande que jamás han creado para una de las entregas de Assassin's Creed, pues espera que esto pueda meter muchas horas de juego, de hecho se estuvo hablando de un número específico, 30 o 35 horas, lo cual créanme, para una expansión es muchísimo tiempo, obviamente considerando que todo el contenido tendría que completarse quizá al 100%. Esto suena lógico, si recordamos que hasta que se lance el proyecto Infinity, la saga no parece tener otro lanzamiento al menos en el horizonte, por lo que se asume tienen la intención de agregar este tipo de contenido para mantener a los jugadores un poco ocupados en lo que llega, lo que podría ser el juego como servicio. Espero que pronto den más detalles de eso. Tengo que agregar que este toque mitológico, le sienta bien a la hora de representar paisajes y estructuras, permitiendo un estilo artístico más agradable a la vista, con edificaciones que dan gusto de ver, o grandes montañas en el paisaje. Además de nuevas armas que se miran perfectas para el estilo de pelea que ya conocemos. No quiero dejar pasar lo que también me llamó mucho la atención, la variedad de enemigos, pues a pesar de que estos cuentan con un diseño que obviamente se aleja bastante de los típicos guardias, debo decir que se muestran más agresivos y la forma en la que atacan será un gran reto para aquellos que ya tenían dominado el estilo de combate del juego base. Para terminar pronto, este contenido se mira muy interesante. Si bien las dos expansiones anteriores estaban entretenidas, al menos a mí me gustó bastante la historia del asedio de París, eran más de lo mismo. En este se nota que están tratando de darte un extra, lo que me deja pensando en lo mucho que puede aportar, aunque también me deja considerando en cómo avanzará la franquicia a partir de ahora. A ver, no creo ser el único que ha estado pensando y dándole vueltas a esto durante ya bastantes años, pero parece que han encontrado una nueva zona de confort dentro de las mitologías, lo que no hace más que generarme curiosidad sobre qué vendrá en el futuro. Al menos de momento ya han explorado tres de las más conocidas. O quizá tengo miedo, pero no sé. Igual y solo estoy siendo un poco paranoico al respecto, no soy arquitecto para predecir estas cosas. Ya tengo un viejo video hablando sobre lo que ha pasado con la saga. Lo único que tengo que agregar es que, aún con este DLC viéndose bastante interesante, me interesa el verdadero descanso que Assassin's Creed está preparando, ya que, aunque realmente no tenemos una entrega como tal, siguen sacando contenido para este juego para que de esa manera la comunidad se mantenga despierta. Solo queda esperar, si este año puede ser que tengamos algo de información acerca de Infinity, por lo que hemos escuchado hasta ahora, suena como algo que sí me está dando bastante miedo. Por otro lado, espero que el uso de los poderes dentro de este DLC no se vuelva parte de la experiencia principal, ya que, si bien en esta ocasión es parte de una alucinación, y también en Assassin's Creed 3 lo fue, ya sabemos que a veces a Ubisoft se le da por, ah mira, encontramos esta mecánica que le gustó mucho a la gente, quizás sea buena idea integrarla en el siguiente videojuego, y se saquen de la manga que uno de los fragmentos del Edén puede absorber la energía vital de un guardia que estaba custodiando la casa de la reina, yo que sé. Está bueno para experiencias de este tipo especiales, pero tampoco vayan a abusar. Para los interesados, Dawn of Ragnarok saldrá el 10 de marzo a un precio de cerca de 40 dólares. Espero el contenido valga la pena, porque el precio sí está un poquito manchado, pero de momento parece que las 30 horas que prometen, aparentemente sí tienen mucho contenido, así que habrá que esperar para saber cómo va a salir el resultado final. ¿Y ustedes? ¿Qué es lo que opinan acerca de este nuevo DLC y la expansión más grande que se ha preparado para un Assassin's Creed jamás en la vida? ¡Gracias!